Back in ETV Hola a todos y bienvenidos a Balcon ETV Buenos Aires Soy Lian y hoy estamos en el hostel Estoril junto a Banda Los Chinos Bienvenidos ¿Cómo va? Muchas gracias por invitarnos Bienvenidos chicos, ¿qué vamos a escuchar hoy? Hoy vamos a hacer un tema acorde a la situación que se llama El Verano Nos escuchamos, adelante Gracias Gracias ¿Cómo voy a hacerlo en un auto automático gris? Hoy te viene un sueño ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Y, y, y Bajando las ventanas Al calor La ciudad despierta Muestra ya sus grietas Solo al sol Y lo triste De la mar El verano Cambio tu mirada No me digas nada El verano Cambio tu color Oh, 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 oh Tantas noches esperándote En la puerta del rosedal Y, 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 y El humo que no pega Como ayer Y despertarme enfermo No sentir el piso Ni querer Que me curen del color El verano Cambio tu mirada No me digas nada El verano Amor, cambio tu colar para siempre, lo siento el verano. Amor, cambio tu mirada, no me digas nada el verano. Amor, cambio tu colar. Amor, cambio tu colar. Amor, cambio tu colar. Esa, muy bueno, muy bueno Bueno Goyo, contame un poquito de la banda Bueno, te cuento un poco de la banda Nosotros somos banda Los Chinos Tenemos acá por un lado Iñaki Colombo, guitarra Mati Verdúa en la bata, Lobo Rodríguez del Pozo en el bajo Chapi en las teclas, Chapi Colombo Nos faltó Tommy Verdúa y se completaría el sexteto Perfecto ¿Y vos? Y yo, exactamente Bueno, contame un poquito de la banda De banda Los Chinos Bueno, nosotros venimos tocando hace bastante tiempo juntos Nos conocemos desde muy chicos Y el proyecto arrancó en el año 2009 Y bueno, en los últimos dos años Metimos un sprint de tocadas y producción Y sacar material nuevo Y intentar crecer y laburar lo mejor que podemos Y bueno, en eso estamos Por sacar un EP dentro de muy poquito Nuestro tercer trabajo de estudio Y ahí, en eso, con toda Muy bien, muy bien Completito Así es Bueno ¿Qué se viene? Un poquito lo contaste Pero también siguen varias fechas, ¿no? ¿Viene el Lollapalooza también? Sí, se viene el año que viene Marzo 2017 Vamos a estar tocando ahí en el Lollapalooza Vamos a estar en el Cosquín también en febrero El 26 de febrero Así que con todas las pilas y con todas las ganas Espectacular Bueno Una locura Una locura El sueño del pibe, digamos Tocar en el Cosquín Rock y en el Lollapalooza No, no se puede creer Increíble Un gran año fue este La verdad que sí La verdad que sí Muy contentos Muy contentos con todo lo que viene pasando La respuesta de parte de la gente Y más que nada Cómo respondemos nosotros Ante esto que amamos hacer Y lo hacemos cada vez con más amor Y con más ganas Espectacular Bueno Queda que nos digas Dónde te puede encontrar la gente Dónde te puede encontrar la banda, ¿no? Sí A mí No sé Difícil que me puedan encontrar Nada de mentira A la noche A la mañana seguro que no Y a los chinos A los bandas los chinos Nos pueden encontrar en Spotify Tenemos ahí toda la data subida Y bueno En Facebook En Instagram Twitter Las social Y redes sociales por ahí Y se escribe con velarga Banda los chinos Y somos Somos eso Ahí va Muy bien Bueno Gracias por haber venido chicos Esperamos que vuelvan cuando saquen el EP Sí, dale Así que Gracias a todos por haber venido Gracias por invitarnos Gracias a ustedes amigos Por haber estado en este nuevo episodio De Balcony TV Buenos Aires Nos vemos la próxima Para más música